Echen el ojo igual esfuerzo de un estuerto Antes que ya sea rico como el puerzo El ritmo chingón solo es marino, me metí un perco No somos amigos y esto no es todo, pinche puerco Podré abusar hasta con tus vecinos por cada penny Matan el arterio, ese empieza el Benny Fíjense en los que vienen cuando muera como Lenin Fumando en el cuarto, lo agraba a Dios como Fermín ¿Cuánto vale el fin? ¿Cuándo será el fin? Música Papel se quita 10 años de vida que he curado Y el risk que era mi flow estaba adelantado Es de mente en la heridas que no han sanado Esta vez me ponen bien pendejo, más pendejo junto Todo el doble que cañan, y eso es la redonda Que hace el doble show, la siguiente ronda Se brillan las tinieblas, no mojo a cañón A sombras, tomando curso mi homies me dieron este bomb Ah, 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 ah Club del 27, ya me agarro, me agarro antes como Mike Share homie, eso duele, tu mensaje me llena más que un topaz Eh, tan adaptos, difíciles, el cli, el adictivo, soy crack Sacando la luna, arroganse, mirando al vacío, mis ojos rojos te miran back Póngame más atención que en el micro en tu iPhone o tu Mac Un cervezo no mato payasos, lo escucho porque es una crack Se ablande este humo, mis tus pulmones van a darle back to back Pieces y cerveza, loco triple flow en este track Ni muerta ni vida se rebelde hasta que su familia tenga las regalas del can Cuando menos quieres, una promesa se seca Te siento menos, ya no sigue vida, me dice que está llena de fecas El ego me dice que no existen fiernos y pecas No semale, esc Valentina, llena de fec From my Pompaesi Ni muerta, una tormenta Ni muestra Ni muestra Ni muestra Ni muestra Ni muestra Joah Ya no es leve Ni muestra Ni muestra